La culpa la tengo yo, la tengo yo, de mi Cristo a la muerto Allá en la luz del calvario, del calvario, de mis pecados a la muerto La culpa la tengo yo, la tengo yo, de mi Cristo a la muerto Allá en la luz del calvario, del calvario, de mis pecados a la muerto Yo le canto con el alma, yo le canto con el amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor Yo le canto con el alma, yo le canto con el amor Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor La culpa la tengo yo, la tengo yo, de mi Cristo a la muerto Allá en la luz del calvario, del calvario, de mis pecados a la muerto La culpa la tengo yo, de mi Cristo a la muerto Allá en la luz del calvario, del calvario, de mis pecados a la muerto Yo le canto con el alma, yo le canto con el alma Yo le pido a Jesucristo que me ayude por favor Yo le canto con el alma, yo le canto con el alma Y le pido a Jesucristo que me ayude por favor El rey de gloria viene con tus ángeles de luz Al levantar a sus santos que esperan su venida Yo me voy con el Señor Yo le hago con el alma, es por eso que le canto con todo el corazón Si al canto de gloria o a la medianoche Nos vamos cual sea la obra del Señor Aleluya, aleluya, aleluya al 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 Señor